El primer paso será llenar agua en un recipiente para luego aplicar un jabón, en este caso voy a usar uno de la marca Pedicure en la cual tiene un efecto refrescante. Pongo a remojar mis pies en agua durante unos 5 o 10 minutos como mucho. Comienzo cortando las uñas y vamos a cortarlas de forma recta sin crear picos y bueno es mejor hacerlo así porque al redondearlas es más fácil que se puedan clavar. Luego vamos a pasar la lima, estoy usando una lima acolchada negra, tiene dos partes, voy a utilizar la madureza, el grano más grueso para luego terminar con el grano más fino y así por todas mis uñas. También voy a limarlo de una forma recta y por los lados recto. Vamos a hacerla cuadrada que es lo que, como se debería llevar la suñida de los pies. Si tenemos a los lados un poco de uña encarnada o metida, podemos con la ayuda de un palito de naranjo quitarlo, también limpiar toda esa suciedad, limpiar, quitar, repasar otra vez con la lima las veces que haga falta hasta que mi uña se quede pues lo mejor posible. Con mucho cuidado en esa zona de meter el palito porque muchas veces no podemos hacer daño, hay veces que nos duele, entonces es necesario quitar pues el trocito de uña que se haya metido ahí debajo y bueno pues ahí lo trabajamos con cuidado pero a la misma vez con seguridad. El siguiente paso va a ser pulir mis uñas voy a utilizar el grano más grueso que sería la parte oscura y voy a empezar a pulirlas de una forma vertical hacia el sentido de la lámina indial. Así por cada una de nuestras uñas voy tocando para ver si pues ya todas esas rugosidades o estrías que podamos tener en la uña se van a ir eliminando y que se quede lo más grueso posible. listo 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 Ahora pulo mis uñas con un grano más fino que el anterior para así sellar un poco el pulido y se quede un aspecto más suave. El sentido del pulido es para que se adhiera mucho mejor mi esmalte de uñas y si no maquillo las uñas me va a servir para que tenga un aspecto de un brillo natural. Ahora utilizo un removedor para poder empujar la cutícula de una forma sin hacer daño con el palito de naranjo. También podéis usar, si no lo tenéis, un producto así tan específico, la vaselina que perfectamente os va a ayudar. Ahora comienzo a cortar las cutículas de tal forma que vaya haciéndolo empezando de una esquina hasta terminar por otra. Yo recomiendo cortar la cutícula siempre y cuando sea necesario, es decir, si tengo mucha, si hay mucho exceso. Cuando hemos estado empujando con el palito se ha creado mucho pliegue, pues ese trocito que queda de más, quitarlo con mucho cuidado sin hacer muchos peñiscos y sobre todo sin cortar. Si podemos hacerlo sin cortar, mucho mejor. Luego también a los laterales de los deditos se concentran muchas durecitas, algunas tienen más que otras. Pues de esos lados también hay que trabajarlos, hay que quitarlos. O también con el taco pulidor se podría haber hecho un buen pulido para rebajar esas durecillas. Como son tan suaves, pues los más normales que salgan enseguida. Y si son muy duras, les recomiendo mejor cortarlas. Ahora con una lima pulidora, con el grano más grueso, voy a empezar a dar por toda la planta del pie. Así que con mucha fuerza para quitar y eliminar las durezas que se hayan formado. También nos va a servir para eliminar todo tipo de células muertas, porque a veces tampoco es que tengamos muchas durezas. La piel seca, todo eso pues con esta lima vamos a conseguir eliminarlas. Y luego con la parte fina le damos con un sellado final. No siempre se suele cortar con un cortacallos, siempre y cuando sea muy necesario. Yo prefiero pulir mucho y así eliminar las durezas, porque nos va a ayudar a que no se reproduzcan más durezas. Porque cuanto más cortamos, más durezas vamos a tener. Ahora aplico un esfoliante. He usado uno de Sephora, que es un gommage corporal, que también viene excelente para los pies. Es a base de limón, que tiene un efecto antibacteriano. Y bueno, nos va a ayudar pues a eliminar todo tipo de bacterias en general, ¿no? Para que nuestro pie se quede muy limpio, muy bien esfoliado. Hay que trabajarlo con unas maniobras muy potentes, muy firmes. Y bueno, pues más o menos de esta manera. Ahora elimino todo el esfoliante de mis pies con un aclarado. Para luego aplicar una mascarilla. Esta es a base de romero y también de menta. Y que me va a dar un frescor a los pies. Que la verdad pues para la buena época del verano, pues nuestros pies lo van a necesitar. Y lo van a agradecer, porque se van a quedar muy bien descansados. Vamos a dejarlos más o menos unos 10 a 15 minutos en exposición. Y mientras tanto, vamos a proceder a hacer el otro pie. Repetimos los mismos pasos con este pie. Recordar que primero cortamos, luego limamos, luego trabajamos la cutícula. Luego quitamos durecillas alrededor. Vamos a darle un buen pulido con una buena lima pulidora. Para luego exfoliarlos. Y también ponerle la mascarilla. Ahora pues vamos a proceder a un masaje buenísimo. También estoy usando una crema con esencias también de romero. Tiene un toque de frescura, algo de menta. También tiene mentol. Y bueno, pues me va a ayudar a que esos pies se queden muy bien hidratados y muy bien relajados. Buscar, chicas, una crema de tipo más densa para esta zona. Para que se pueda también trabajar. Y bueno, pues vamos a hacer como un retorno venoso. Y vamos a trabajar también en la parte del talón. Que es una parte que lo va a agradecer muchísimo. Con presiones con los pulgares. Arriba y abajo es como un vaciado venoso. Es una técnica oriental muy buena. También trabajar cada uno de vuestros deditos. También lo va a agradecer. Podéis hacer movilizaciones, giros. En la parte también del empeine. Podéis hacer un drenaje. Que también va a venir muy bien. Así de esta manera. También podéis tocar la parte de vuestra pierna. Un poquito más arriba. Y ahora vamos a refrescar nuestros pies con un spray. Que también, como les digo, tiene una base de mentón muy muy buena. Luego vamos a proceder a desmaquillar las uñas. Para pintarlas del color que queramos. Yo he elegido un tono muy bonito de L'Oreal. Un naranja. Bueno, pues ahora lo vais a ver. Cómo lo hago. Y he elegido un algodón. Que no me bote pelusa. Para que no me deje luego pelos. Pelitos del mismo algodón. Podéis usar para separar los dedos. Esto que es de un material sinconado. Bueno, de plástico, lo que sea. O también un tisú. De esta manera. La verdad que se queda muy higiénico. Y bueno, también nos saca de un apuro. Ahora voy a proceder a dar mi base fortalecedora. He elegido una de Maslow. Que es al ajo y limón. Y bueno, pues voy poniendo en cada una de las uñas. De esta manera. Ahora aplico mi esmalte de color. Este es uno de L'Oreal. El de la nueva colección del Evernees. Este es el Exotic Tangerine. Es un color precioso. Así naranja. La verdad que se está llevando muchísimo. Y bueno, pues lo voy a aplicar en cada una de mis uñitas. Le vamos a dar dos capas. Para que se quede bien y tenga un efecto más duradero. Con el esmalte. Si os mancháis un poquito con el esmalte. Os recomiendo que con un palito de naranjo en la parte de la puntita. Pues vayáis retirando. Para que luego no sea más difícil de quitar. Aunque también se puede emplear un algodón humedecido en acetona. En quita esmalte. Pero pues es mi consejo. Yo prefiero quitarlo antes. Y si se ha manchado después. Siempre pues tenéis tiempo de quitarlo con este bastoncito de algodón. Como os decía. O si no con un lápiz. Que ya viene preparado. Que ahora os voy a enseñar. Que ahora os voy a enseñar. El último paso va a ser poner un secante. Un brillo final. He utilizado uno también de Maslow. Que es bastante bueno. Y me va a dar ese efecto duradero. Y sobre todo va a proteger el color. Y yo recomiendo que en esto no escatiméis. Que pongáis un buen material. Para que nos dure más tiempo nuestro esmaltado de uñas. Este es el lápiz que quería enseñarles. Es un lápiz de Kiko. Que normalmente pues vienen con varias puntas. Se pueden ir desechando cuando se van envejeciendo. Y bueno pues suele tener el acetona. Y me va haciendo un trabajo bastante impecable la verdad. Y es muy fácil de usar. Lo recomiendo muchísimo. Bueno chicas. Este es el trabajo final. No olvidéis de compartir mi vídeo. Si os ha gustado. Lo agradecería muchísimo. Y la verdad que esta pedicura. Es una pedicura muy bien hecha. Muy bien. Muy completa. Que debéis de aprender. Un besito. Adiós.